el restaurante santa cecilia vamos a echarnos cafecito también una delicia el café de la olla miren mi quesadilla de chuleta miren nomas esta delicia de gordita de chuleta y delicioso fresco miren puede faltar la salsita y que mas, un poco saciado el queso, eso es lo chido de aquí muy rico el lugar la verdad se los recomiendo al 100% miren les enseño donde se ubica yo se que me van a preguntar como soy malo en direcciones pero miren acá esta santa maria de guadalupe y por aquel lado esta arandas y aqui esta la locacion como pueden verlo aquí muy rico y